Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 10 de junio de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos noticias de elecciones en Francia, un vistazo a las reformas que el partido Morena en México quiere avanzar y un exitoso retorno de Will Smith. El euro se debilita a su nivel más bajo en un mes luego que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocara una votación legislativa anticipada. Esto tras sufrir una aplastante derrota en las elecciones al Parlamento Europeo. La medida es vista como un intento desesperado por frenar el ascenso de Marine Le Pen. En Alemania, los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz obtendrían solo el 14% de los votos, el peor resultado de su historia en unas elecciones europeas. Mientras tanto, el dólar se fortalece frente a una cesta de monedas y los contratos de futuro sobre acciones estadounidenses caen. Southwest Airlines sube hasta un 5,5% antes de la apertura luego que The Wall Street Journal reportara que Elliott Investment Management ha adquirido una participación de casi 2.000 millones de dólares en la aerolínea estadounidense. Hoy será un día importante para Apple. Se realiza la conferencia de desarrolladores y analistas estarán atentos a cualquier avance en inteligencia artificial. Y en el Medio Oriente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, regresa hoy a la región para impulsar una propuesta de alto al fuego que hasta ahora ha sido rechazada tanto por Israel como por Hamas. Fuerzas israelíes lograron liberar recientemente a cuatro rehenes y el ministro Benny Gantz anunció su renuncia al gabinete de emergencia de Benjamín Netanyahu, criticando la gestión de la guerra. Pasemos ahora a América Latina. El domingo se informó en México que la coalición de la presidenta electa Claudia Sheinbaum obtuvo 83 de 128 escaños en el Senado, menos de los 86 necesarios para realizar cambios en la Constitución. Sin embargo, esto significa que solo tendrá que negociar con unos pocos senadores para alcanzar una supermayoría. El peso mexicano se fortalece el lunes luego de que la semana pasada tuviera su peor semana de los últimos cuatro años. Para profundizar en el tema, contacté a Carolina Villán, jefa de la oficina de Bloomberg News en México, que nos explica cuáles son estas reformas que preocupan al mercado. En febrero, el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, propone esta serie de reformas constitucionales en un momento en el que su coalición y su partido morena no tenía las mayorías para avanzar con estas reformas. Entonces, en ese momento se interpretó más como una forma de hacer una declaración de principios, una forma de poner temas en la agenda electoral de la campaña y volver a hablarle a sus votantes sobre los temas que son importantes. Ahora bien, muchos meses después, con este resultado electoral que le da tanta fuerza al Congreso, se están analizando mucho más en serio estas propuestas. Son casi 20, algunas no son controversiales, ¿no? Hablan, por ejemplo, de los derechos animales, de los derechos a los pueblos originarios, de sumar o de poner en la Constitución más derechos de políticas de género. Y luego están los que sí preocupan, ¿no? Que se tratan sobre todo de una reforma al sistema judicial, que básicamente lo que propone es que se elija por voto popular de los jueces, lo cual afecta a todo el sistema, no solamente a los jueces de la Corte Suprema, aunque esto es lo que más se ha nombrado. Y otra de las reformas que genera bastante nerviosismo es una que eliminaría o debilitaría a organismos autónomos, por ejemplo, la autoridad electoral y el COFESE, el que es el de defensa de la competencia. Carolina, legisladores han dicho que van a discutir estos temas antes de que asuma Claudia Sheinbaum. ¿Es ese el principal motivo de la preocupación? Este es el meollo de la cuestión en este momento. Esto es lo que está generando todo este nerviosismo. Es una pregunta que aún está por finalizar de responderse. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados dijo que sí se iba a intentar empezar en septiembre. Ahora, lo que no queda claro es si se llegarían a votar en septiembre. Pero hay algo más que hay que recordar, que es que Claudia Sheinbaum es del partido de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y ella incluso en su campaña defendió muchas de estas propuestas. Entonces, no es que fundamentalmente ella está en contra, más bien todo lo contrario. Creo que la pregunta en este momento es, ¿cuáles serían los matices que ella podría, ella y su equipo podría agregarle a las reformas? ¿Y cómo ella priorizaría por cuáles empezar o por cuáles no? Y el presidente López Obrador ha dicho en su conferencia matutina que para él es importante que se trate la de la reforma judicial. Y con toda la volatilidad del peso la semana pasada, ¿llegó a su fin el superpeso? ¿Qué es lo que están diciendo los analistas? Es muy interesante lo que estamos viendo en estos días porque creo que el mercado se había acostumbrado a que el peso mexicano fuera una moneda muy estable, ¿no? Como bien dices, se ganó el apodo del superpeso. Creo que hace 20 años que no se había apreciado tanto como en el último tiempo y estaba cotizando en rangos entre 16 y 17 pesos por dólar. Y ahora lo que hemos visto esta semana es que ha estado cotizando siempre en el rango de 17 a 18. Entonces algunos sí dicen, bueno, ya está en un nuevo rango, va a ser muy difícil que perfore los 17 pesos por dólar. Pero, por ejemplo, ya hoy algunos bancos, después de la volatilidad que vimos, están empezando a pronosticar que el Banco de México no recortaría más tasas. Siguiendo con noticias de América Latina, en Colombia, el presidente Gustavo Petro pidió a los principales banqueros del país que ayuden a reactivar la economía concediendo préstamos a bajo interés y afirmó que las elevadas tasas están afectando el crecimiento económico. En Ecuador, el Tribunal Supremo dictaminó que la detención del ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México en Quito fue legal. Y para terminar, ¿recuerda la ceremonia de los premios Oscar de 2022 cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock? Parece que la superestrella ya dejó eso totalmente en el pasado. Su película Bad Boys Ride or Die fue la película más taquillera del fin de semana en Norteamérica con 56 millones de dólares, ligeramente por encima de las estimaciones. Eso es todo por hoy. Para más Bloomberg News en español, vea el newsletter Cinco Cosas o nuestros canales en YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes, Bloomberg Daybreak.